¿Qué fue lo que les contestan en el municipio después de que le hacen este relato de irregularidades en Las Peñitas? Bueno, respuesta del municipio no hubo ninguna, el único que atendió a nuestro llamado fue el licenciado José Manuel Sánchez Nieto y nos invita a una reunión con el licenciado Juan Carlos Arreguín, en la cual se le expone toda la situación. Él nos dice desconocer cuál era todo el tema, que porque tenía aproximadamente seis meses en el cargo, pero sin desconocerlo le dice la señora que la puede favorecer con esos 30 predios, pero que ahora sí le van a costar y que el municipio se los va a cobrar. Por otro lado le dice que, pues sí, se favoreció Antorcha Campesina, pero pues qué remedio, y que si realmente estábamos inconformes podíamos denunciar al municipio. Y que si no era suficiente que fuéramos y lo acusáramos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijéramos que no se hicieron las cosas como el presidente quiso, sino como el municipio se le dio la gana. Así palabras textuales. ¿Qué notan ustedes en todo esto? Todo esto, un conflicto de intereses. El municipio negoció con Antorcha Campesina para favorecerlos. Fue una gran oportunidad para ellos cuando ellos no tenían por qué realizar una convocatoria, porque esto era un apoyo a nivel federal, y no tenían por qué el municipio verse beneficiado o sacar una convocatoria para beneficiar a otras familias cuando el apoyo estaba dirigido directamente al grupo de la señora Eva de Peñites. O sea, ¿y quién es el responsable? Nosotros estamos responsabilizando directamente al licenciado Nava, pero sabemos que parte de los que tuvieron que ver fue el licenciado Torres, del municipio. ¿Qué Torres? De atención, de desarrollo, de desarrollo humano. Él fue el que estuvo a cargo de la, tenemos entendido que de la distribución de los aforos. A Arturo Torres, señor Eva, sí, es correcto. También estuvo involucrado en la atención ciudadana, quienes conocemos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, nosotros ya ahorita hicimos entrega en presidencia de toda la documentación que tenemos de pruebas, de todas las irregularidades que hubo en esta entrega de apoyos. Estamos ya con la asesoría de un abogado, en donde vamos a poner las denuncias correspondientes, así como nos lo sugirió el licenciado Arregui, así lo haremos. Lo vamos a hacer de manera legal y vamos a seguir buscando que el presidente directamente reciba esta información y el presidente se entere de lo que hicieron con el apoyo que él mandó para Peñites.